Yo canto porque cantar es bueno Y bailo porque bailar es mejor El mundo no es más que un gran teatro Y yo casi nunca bajo el telón Yo quiero porque quererme gustar Y engaño cuando me engañan a mí Trabajo porque no hay más remedio Pero al trabajar me siento feliz Siento porque sentirme impida Y olvido pues para que recordar Amores que quise mucho en la vida Pero en ninguno me pude hablar Yo soy un barco y tengo que navegar Voy así que tan salvada en la chamada Soy una nube que nadie me puede dar En que no intentan sufrir y que me quema mal Yo sufro porque sufrir me enseña Y lloro porque llorar me hace bien Después que se acaba la novela Me río de lo que no pudo ser Yo sueño porque soñar me eleva Y paro porque no quiero seguir Tratando de averiguar Se enreda La cuenta y el hilo del porvenir Lo siento porque sentirme inspira Mucho me inspira Y olvido pues para que recordar Amores que quise mucho en la vida Pero en ninguno me pude aclar Yo soy un buen boy Tengo que navegar Por las higienas aguas del ancho mar Soy una nube Nadie me puede dar El que lo intenta tiene que bajar